El anime y el manga han alcanzado el éxito a nivel mundial. Después de que su influencia en todos los medios fuera innegable, se empezaron a conocer muchas de sus obras. Hoy les traigo una lista de los animes y mangas más terroríficos. Prepárate para experimentar historias que te dejarán sin aliento, personajes que te perseguirán en tus sueños y monstros que te aterrorizarán incluso después de que termine la historia. El día de hoy contaré con la gran participación de Sebastián Sarmiento y Julián Quesada. A Julián quizás lo conozcan por su canal de YouTube Casa Retro. Teniendo esto en cuenta, si eres un verdadero fanático del terror, entonces estás en el lugar correcto. Así que apaga las luces, asegura las puertas y acompáñame en este oscuro camino en Voces del Terror. Gracias Lennon por la invitación al canal y por supuesto yo les voy a hablar de uno de mis animes favoritos y es Serial Experiments Lane, del estudio Triangle Staff y estrenado el 6 de julio de 1998. Nos cuenta la historia de Lane Iwakura, una chica que recibe un correo electrónico en su Navi, que vendría siendo el equivalente a un PC. Ella no lo usaba mucho, pero al ver que una de sus amigas en la escuela le pregunta que si recibió el correo de Chisa Yomoda, que parece ser una broma, ya que los estudiantes no creen mucho en lo que pasa, pues Lane en medio de la curiosidad va a revisar de qué se trata. Al llegar a su Navi y abrir el correo electrónico, revisa su contenido y ve el remitente y efectivamente dice Chisa Yomoda. ¿Pero por qué se creía que era una broma? Sencillo, Chisa se había suicidado la noche anterior. En el mail básicamente Chisa le decía a Lane, No estoy muerta, solo me deshice de mi cuerpo. Dios está aquí. Esto desconcierta a Lane y ella empieza a pensar sobre a qué se refiere Chisa con Dios. Y todo el anime se te empieza a contar de una forma tan interesante como compleja. Tiene una banda sonora espectacular, un ambiente distópico bien noventero, pero que evoca mucho a esa época donde animes como Evangelion hicieron escuela. Este, aunque es más cyberpunk que el de Gainax, te dará bastante en qué pensar, porque no solo te cuestiona el hecho de saber qué es un dios, cómo defines ser un dios, quién es un dios, ¿puedes ser un dios? Sino también qué importancia le damos a la tecnología que nos rodea y al manejo de la información que tenemos y a cómo estamos llegando al punto de vivir plenamente dentro de ella. Es un anime adelantadísimo a la época y que perfectamente nos ejemplifica a la vida que tenemos hoy en día. Another The Girl Es una novela ligera de terror escrita por Yukito Agatsugi que fue publicada originalmente en Japón en el 2009. La novela fue tan popular que fue adaptada a una serie de anime en el 2012. Esta historia sigue a un estudiante de noveno grado llamado Koichi Sakakibara, quien se traslada a una escuela después de que su padre se va a trabajar a otro país. Koichi se siente inquieto en su nueva escuela, donde descubre que su clase tiene una misteriosa leyenda de un estudiante que murió en un accidente hace 26 años. A medida de que Koichi comienza a ser amigos, se da cuenta de que algo muy extraño está sucediendo y que sus compañeros de clase parecen estar ocultando algo. Hola, Lennon, y gracias por invitarme a este video. Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan, como muchos lo conocen, es una historia que te mantendrá al borde de tu asiento y no solo por la electrizante acción y violencia, sino por el verdadero horror que se esconde detrás de cada capítulo. En un mundo donde los humanos son cazados y devorados por gigantes, también llamados titanes, la humanidad se ha visto forzada a vivir detrás de enormes muros para protegerse de estas criaturas aterradoras y sin aparente muestra de raciocinio. Sin embargo, a medida que la historia avanza, se descubre que hay un trasfondo demasiado profundo sobre la existencia de los titanes que casi nadie podría imaginarse. La oscura verdad detrás de los titanes es revelada gradualmente y cada nueva pieza de información es más aterradora que la anterior. El verdadero horror de esta historia se encuentra en la lucha por la supervivencia de los personajes principales, ya que a lo largo de la historia se enfrentan a una muerte casi segura en cada enfrentamiento con los titanes y cada vez que alguien muere, la sensación de pérdida se vuelve más y más abrumadora. Pero quizás lo más aterrador y oscuro de Attack on Titan es la idea realista de que la humanidad misma es su propia enemiga. Las luchas internas entre las diferentes facciones de la nación hacen que la supervivencia sea aún más difícil incluso contando con los grandes muros. En última instancia, la historia es un reflejo de la naturaleza humana y su capacidad para autodestruirse. En resumen, Shingeki no Kyoji no Attack on Titan es una historia de terror que explora la desesperación, el miedo y la oscuridad de la humanidad, mientras que te mantiene en vilo con cada giro de la trama a lo largo del camino. ELFENLIET Es una historia creada por Lin Okamoto. Fue publicada en el 2004 y cuenta con tres episodios. La historia se desarrolla en un mundo donde existe una especie conocida como Diclonium, seres humanos con mutaciones genéticas que les dan habilidades sobrenaturales y un par de cuernos en la cabeza. El personaje principal, Lucy, es una Diclonium que se escapa de un centro de investigación donde ha sido retenida y torturada durante toda su vida. Después de escapar, Lucy sufre una lesión en la cabeza y pierde la memoria. Terminando en una playa de una pequeña ciudad costera donde se encontraba por Kouta y Yuka, dos primos que la acogen y la protegen. A medida que Lucy recupera su memoria y se enfrenta a sus captores, una serie de eventos violentos comienzan a suceder alrededor de ella, involucrando a otros Diclonium y humanos. Y mi siguiente recomendación es una película del estudio Madhouse estrenada el 28 de febrero de 1997 llamada Perfect Blue. La historia se centra en Mima Kirigoe, una estrella del pop japonés que tiene dos roles. Es cantante, pero también es actriz. Mima decide al final de todo ser actriz porque no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esto más que nada porque las idols en aquel momento económicamente no les iba muy bien. Esto provoca que sus fans tengan sensaciones encontradas, pero la gran mayoría empezó a molestarse con ella porque sentían que los había traicionado. Aún así, había gente que la apoyaba. Y en medio de un tumulto de gente que le pedía que no se fuera, cuando ella llega al auto escucha la frase Siempre miro la habitación de Mima. Esto la deja pensando, pero lo deja pasar y poco a poco empieza a recibir llamadas donde solo se escuchaba la respiración de la otra persona al otro lado. Y paulatinamente nos van mostrando como ella no solo es acosada por la persona detrás del teléfono, sino que empieza a tener delirios con ella misma debido a las decisiones que está tomando con su carrera de actriz. Ya que se juntan varias cosas que hacen que su estabilidad mental empiece a caer y todo esto provocado por el asesinato del guionista de la película que ella estaba filmando, que muere en un ascensor luego de ponerla en una escena de abuso sexual. Esta película es un obligado si te gusta el thriller psicológico no solo por su gran dirección gracias a Satoshi Kon, sino por el tema en sí mismo. Idols, estabilidad mental, alucinaciones, acoso, éxito, fracaso, obsesión y muchísimo más. Esta película sin duda te va a mostrar cómo es que en Japón más que nada se maneja el tema del fanatismo y cómo te la muestran desde ambos lados. Tanto el fanático acérrimo del artista como la presión que tiene el que es el idol. Y hemos llegado al ecuador de este video. A partir de este momento vamos a hablar netamente de mangas. Obras que por su tipo de contenido jamás podrán ser adaptadas a un anime. Shintaro Kago es un mangaka japonés conocido por sus obras subrealistas y grotescas. Pero una de las más fuertes en términos de contenido es Fraction. Publicado originalmente en el 2006, Fraction presenta una serie de historias cortas que exploran temas perturbadores y oscuros. Todo esto sumado con un toque de humor negro. La obra contiene un conjunto de personajes extraños y situaciones absurdas. desde un hombre cuyo cuerpo se descompone lentamente hasta una mujer que se transforma en una máquina de coser pasando por un hombre que puede inflar su cuerpo como un globo. A medida de que las historias avanzan los temas se vuelven más oscuros y grotescos incluyendo el canibalismo la mutación y el asesinato. Lo que hace que Fraction sea tan fuerte es la forma en que Kago presenta estas historias con un estilo de arte y narrativa crudo, violento y explícito que a menudo desafía la lógica y coherencia. Además, sus historias cortas a menudo terminan abruptamente dejando el lector desconcertado y sin explicaciones claras. Fraction no es para los débiles de corazón pero para aquellos que buscan un manga de terror que los haga sentir incómodos y perturbados es una lectura que no olvidarán fácilmente. Franken Fran es un manga de terror escrito e ilustrado por Kitsuya Kigitsu. La serie se publicó originalmente en Japón entre el 2006 y el 2012 y cuenta con ocho volúmenes. Esta historia sigue a una joven y talentosa científica llamada Fran Madaraqui quien es capaz de realizar los procedimientos quirúrgicos más difíciles e inusuales. La mayoría de sus pacientes son aquellos que han sufrido lesiones y deformidades graves a menudo causadas por accidentes y experimentos fallidos. Pero a pesar de su apariencia dulce y amable Fran tiene una obsesión por la perfección y a menudo utiliza sus habilidades para crear monstros grotescos y perturbadores. Cada capítulo presenta una historia independiente centrada en un paciente que busca ayuda de Fran pero a medida de que las historias avanzan se vuelven cada vez más retorcidas y violentas lo que resulta en una exploración inquietante del ser humano de alcanzar la perfección a cualquier costo. Lo que hace que Frank en Fran sea único es su combinación de terror y comedia ya que las historias a menudo presentan un toque de humor negro al estilo del arte de Kigitsu. También es impresionante ya que se presentan personajes y situaciones grotescas de manera detallada y meticulosa. En resumen Frank en Fran es un manga de terror y comedia que explora temas oscuros y retorcidos mientras también se presenta un estilo de arte impresionante de una narrativa intrigante que mantiene al lector en suspenso. Innocent es un manga escrito e ilustrado por Sakamoto Shinichi. Fue publicado por primera vez en el 2013 en la revista Weekly Young Jump en la editorial Suecia y consta de tres series Innocent Innocent Roach e Innocent Grace. En total el manga cuenta con 17 tomos recopilatorios. La historia se desarrolla en Francia del siglo XVIII y sigue la vida de los hermanos Sansón Charles y Joseph quienes son verdugos reales del rey Luis XVI. La familia Sansón ha sido verdugo durante generaciones y es considerada una de las más importantes y respetadas de Francia. A medida que los hermanos Sansón crecen comienzan a darse cuenta de la crueldad de su trabajo y las consecuencias que sus acciones tienen en la sociedad. Charles el hermano mayor está decidido a seguir los pasos de su padre y convertirse en el próximo verdugo real mientras que Joseph desea escapar de este destino y encontrar un propósito en la vida. La historia explora temas como la justicia la venganza el amor y la identidad. a lo largo del manga los personajes deberán enfrentar situaciones difíciles y tomar decisiones que los obligarán a cuestionar sus propias creencias y valores. Innocent es una historia emocionante y conmovedora que muestra el lado oscuro de la justicia y el sacrificio y como estos conceptos pueden afectar a la sociedad y a las personas que los llevan a cabo. la narrativa está llena de giros sorprendentes y personajes complejos que hacen que la historia sea aún más interesante y cautivadora. para ir finalizando ahora llegamos a un punto álgido del top vamos a hablar de uno de los mangas más terroríficos Junko Furuta Shin Yendai Ryukiden famosa en español como el caso de la estudiante en concreto dibujado por Waita Ushiga el cual fue publicado en Japón en el año 2004 y es nombrado por muchos como el más traumático esta obra se cataloga dentro del movimiento eroguro que nace en el país nipón y retrata la combinación entre erotismo y el gori este manga narra la historia de un adolescente que un día mientras iba camino a su casa es abordada por un joven que le hace caer de su bicicleta y repentinamente llega otro chico a socorrerla pero los dos hombres eran cómplices y pertenecían a un grupo de adolescentes rebeldes relacionados con la mafia japonesa los yakuza y habían participado anteriormente en delitos como robo de carteras extorsión y hasta violación así es como inicia el infierno de 40 días para esta pobre protagonista es agredida sexual y físicamente en innumerables ocasiones cada día por la banda de adolescentes en la casa de uno de ellos quienes incluso hicieron partícipes a decenas y decenas de jóvenes que conocían hasta el punto que Junko muere a causa del maltrato y el mortal estado de cada una de sus heridas y quemaduras internas y externas luego los cuatro perpetradores metieron el cuerpo de la chica en una caneca metálica y lo llenaron con cemento fresco para luego abandonarlo en un vertedero y ahora ¿cómo te quedarías si te digo que este manga se basa en una historia totalmente real? en esta obra se utilizaron nombres diferentes para los criminales y para la protagonista y por si aún no te parece lo suficientemente desgarradora esta historia las páginas de este manga no muestran ni la mitad de las atrocidades que padeció Junko en su cuerpo diariamente entre el 25 de noviembre de 1988 y el 4 de enero de 1989 Usumaki es un manga de terror escrito e ilustrado por Junji Ito fue publicado por primera vez en Japón en 1998 y consta de tres volúmenes recopilatorios la obra de Ito ha sido altamente influyente en el género del terror y se considera uno de los mangas de terror más impactantes y perturbadores de todos los tiempos la historia de Usumaki se desarrolla en la pequeña ciudad costera de Kurosu Japón la trama gira en torno a una extraña obsesión que se apodera gradualmente de la ciudad y de sus habitantes la forma de espirar la obsesión comienza con un chico llamado Chuchi Saito quien empieza a notar que su padre está obsesionado con las espirales y que comienza a verlas en todas partes poco a poco la obsesión se extiende a otros ciudadanos y la ciudad misma parece estar afectada por la maldición de las espirales a lo largo de la historia el lector es testigo de las formas en las que obsesión con las espirales va afectando a los habitantes de Kurosu llevándolos a la locura y a la muerte la trama es oscura y espeluznante y el tono es opresivo y claustrofóbico y tú utiliza una amplia variedad de técnicas visuales para crear imágenes perturbadoras y grotescas que contribuyen a aumentar la sensación de horror a medida de que la obsesión con los espirales se vuelve más intensa los personajes se ven inmersos en situaciones cada vez más macabras la forma en que Hito construye la atención y la anticipación es impresionante el lector siempre está esperando el próximo giro espeluznante de la trama cuando la historia avanza se descubren más y más secretos oscuros sobre la ciudad y su historia el lector comienza a darse cuenta de que la maldición de las espirales es mucho más antigua y siniestra de lo que se pensaba la solución de la trama es inquietante y sorprendente y el final es impactante y deprimente Uzumaki es una obra maestra del género del terror y es considerada una de las obras más importantes de Junji Ito la historia es original perturbadora y aterradora la habilidad de Ito para crear imágenes impactantes y grotescas es impresionante si buscas una experiencia de lectura aterradora Uzumaki es definitivamente una obra que no te puedes perder y hemos llegado al final de este video quiero agradecer especialmente a Sebastián Sarmiento y Julián Quesada por esta gran colaboración no olvides visitar el canal de Julián Casa Retro si te gustó este contenido por favor dale like y suscríbete esto me ayudaría a seguir creando este material recuerda que mi nombre es Lennon y esto es Voces del Terror ¡Suscríbete al canal!